Desde el año 2000, tiempo que inició su recorrido por los diferentes rincones del país, la Registraduría Nacional, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, ha tramitado 293.023 registros civiles, 452.112 tarjetas de identidad y 409.241 cédulas de ciudadanía. Durante los 12 años de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, se han atendido 1.189.153 personas en 32 departamentos, 776 municipios y 2.278 puntos de atención. En lo corrido del año 2012, se han visitado 53 municipios en 18 departamentos y se han tramitado 88.464 documentos. A 31 de diciembre se espera atender 23 departamentos y alcanzar una meta de 131.519 documentos. En la actualidad, la Registraduría Nacional, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAP, realiza campañas de identificación en los departamentos de Bolívar, Chocó, Cesar, Guainía, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cundinamarca, para atender a la población vulnerable o desplazada del país, garantizando su derecho a la identidad. ¡Gracias!